¿Qué tal gente? Estamos aquí con un nuevo video. Hoy vamos a hacer el inciso 49 del libro de Aprendamos Juntos, volumen 3. En el cual he checado que hay un pequeño error en el sistema de ecuaciones que nos da. Por eso decidí subir este video para que lo vean. Bueno, es solamente mi punto de vista. No sé si puede ser que esté bien o esté mal. Pero tengo sustentos lógicos para refutar la idea. Nos dice el ejercicio que analicemos el sistema de ecuaciones. Nos dice, si se asume que Y representa la cantidad de leche y X la cantidad de azúcar que se necesita para hacer un dulce de leche. ¿Cuál de las situaciones representa dicho sistema? Y nos dan el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D. Tenemos que analizar muy profundamente los datos que nos dan que concuerden con el sistema de ecuaciones que nos dan. Por ejemplo, el sistema de ecuaciones que nos dan es el 4X más Y es igual a 2, 2Y es igual a 5 menos 2X. Entonces, se tiene que parecer mucho a este sistema de ecuaciones la nombración. Ahora, nos dice el inciso número A. Vamos a ver si es compatible. Nos dice, en un dulce de leche, el cuádruple... Hoy, ojo, el cuádruple ya nos dieron el primer dato. Entonces, vamos a investigar qué es cuádruple en el navegador Chrome. Lo buscamos y cuádruple... Está tardando un poco el internet. Nos dice, cuádruple, que es 4 veces la cantidad, número o tamaño de cierta cosa. Así que, pues, cuádruple es como un 4 algo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya tenemos el significado de cuádruple. Nos dice que en un dulce de leche, el cuádruple... Así que, pues, vamos a poner 4. Y si nos fijamos, aquí de entrada ya tenemos un 4. Así que, aquí ya vamos bien. El cuádruple son 4 veces la cantidad. Si yo tengo el X representa la cantidad, entonces yo tengo 4. 4 y X supongamos que se convierte en un 2. Así que, 4 por 2, entonces ese 4 por 2 se convierte dos veces el 4. Y da como resultado un 8. Pero nos dice el cuádruple. Así que va a haber 4, 4, X. Pero no podemos saber si es X porque no hemos leído lo demás. Dice, el cuádruple de la cantidad de leche. Y la cantidad de leche es Y. Dice, Y representa la cantidad de leche. Pero la X no concuerda. Porque la X, recordemos que es la cantidad de azúcar que se necesita para hacer un dulce de leche. Pero no es una Y. Así que, este desde el principio, desde el inicio, el inciso A está mal. No cabe duda que está mal. Ok. En principio sí concuerda, pero ya después ya no. Así que vamos con el siguiente inciso que es el B. Dice, en un dulce de leche, el cuádruple. Y ya sabemos que el cuádruple son 4 veces cosas o algo. Ok. 4 veces cosas. Entonces, el cuádruple de la cantidad de azúcar. Así que ya concuerda la X con esto. Aquí, pues ya vamos bien. 4X. Ahí ya vamos. Excelente. De la cantidad de azúcar, menos. Aquí ya hay un menos. Pero aquí, en esta ecuación, no concuerda ya que hay un más. Así que también está mal desde el inicio. Si nos dieran más la cantidad de leche, aquí ya estuviera, ya estuviéramos en ese paso bien. Pero nos dice menos. Y aquí nos dicen que hay un más. Así que no concuerda. Tenemos que hacer algo que concuerde. Más adelante le voy a decir el error que hay en el libro del Planea. Más adelante en el video. Ok. Vamos con el siguiente inciso. Nos dice, que en un dulce de leche, el cuádruple. Cuádruple. Entonces vamos a poner el cuádruple. Dice, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. El cuádruple de la cantidad de azúcar. Entonces, la cantidad de azúcar es X. X representa. Entonces vamos a poner X, que es X cantidad de azúcar. Más. Aquí ya nos ponen el más. Entonces vamos. Excelente. Más la cantidad de leche. Y la cantidad de leche es Y. Así que vamos a poner más Y. Ahí ya está concordando. Puede ser la C. Ojo, ojo. Puede ser. 4X más Y. Que es la cantidad de leche. Que es igual. Ahí nos está diciendo un igual. Igual. A dos. Entonces ya vamos en el primer sistema de ecuaciones. Excelente. Ya después nos dan la segunda parte. Dice. En la misma mezcla. El doble. De la cantidad de azúcar. Y que representa el doble. El doble. Pues vamos a poner un 2. Entonces aquí ya está concordando con la segunda ecuación. Pero. Pues. Que. El doble que. Pues dice. El doble de la cantidad de azúcar. Y la cantidad de azúcar es X. Y aquí es Y. Así que ya no concuerda. Así que esto. Está rotundamente mal. Así que por lógica. Pues va a ser la D. Ya que no le atinamos la A. Ni la B. Ni la C. Ni la D. Aquí ya viene el error. Mucho ojo. Y aquí en los ejercicios. Número 50. Y el número 51. Corresponden de una manera igual. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver el ejercicio que nos plantea. En un dulce de leche. El cuádruple. Pues sabemos que el cuádruple son 4 cosas. Vamos a ponerlo. Cuádruple. De la cantidad de azúcar. Y la cantidad de azúcar. Es X. Entonces vamos. 4 X. Más. Entonces vamos a poner un más. Estamos siguiendo las indicaciones. De leche. Más la cantidad de leche. Y sabemos que la cantidad de leche. Es Y. Vamos bien. Cantidad de leche. Es igual a 2. Entonces. Estamos bien. Perfectamente. Que es la cantidad de leche. Es igual. A 2. Nos dice que en la misma mezcla. El doble de la cantidad. Entonces el doble. Vamos a ponerlo abajo. Porque nos dicen que en la misma mezcla. Entonces ya nos estamos rondando en una segunda ecuación. Dice. El doble. Aquí ya está el doble. De la cantidad de leche. Y la cantidad de leche. Es Y. Entonces ya está concordando. Aquí ya está concordando con la segunda ecuación. Ahora. 2 Y. Dice. En la misma cantidad. En la misma cantidad. El doble de la cantidad de leche. Es igual. Entonces vamos a poner un igual. Al quíntuple. Aquí ya viene el error. Ojo. Quíntuple del volumen. Quíntuple. Aquí pues me dejó. Me dejó pensando. Y puse. En el google chrome. Lo que significa quíntuple. Yo sé lo que significa quíntuple. Para dar un orden interactivo. Vamos a ver. Por eso me dejé rondando la cabeza. Yo dije. Quíntuple. Pero si quíntuple es 5. Si. Pero 5. Pero no me dice que. 5 que. El quíntuple dice que contiene un número 5 veces. Entonces me quedé pensando. El quíntuple. Es igual al quíntuple. Entonces vamos a poner quíntuple. Del volumen. Total. Pero no nos dan. Bueno pues. En caso si. Puede ser que sea cierto. Bueno. Era una suposición. Yo por eso me quedé pensando. Antes de realizar el video. Lo hago o no. O lo represento de esa misma manera. Bueno. Pues como ya vemos. Que fue un error mío. Fue una suposición mía. El quíntuple. Significa 5 veces. La cantidad de una cosa. No nos dan. Una proporción más. Y es una cantidad de leche. Así que queda solito el 5. El quíntuple. Del volumen total. Menos. Entonces vamos a poner un menos. El doble. El doble es 2. El doble. De la cantidad de azúcar. Y la cantidad de azúcar. Es. X. Así que 2X. Y vemos. Que toda esta ecuación. Concuerda. Perfectamente. Con esta. Así que. El video termina aquí. Si el video les gustó. Le pueden dar un like. Si no les gustó. Le pueden dar un gran dislike. Y comenten por favor. Para ver. Que se les puede dificultar más. O que se les puede dificultar menos. Vemos que aquí. En el ejercicio número 50. Ahí. Ya sube. El nivel de dificultad. Pero es muy parecido. Al ejercicio 49. Que acabamos. Que acabamos de hacer. Bueno. Me despido.